Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo, puntos de vista, radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Vicente Citolema, poeta, dramaturgo, periodista, filósofo, docente argentino, fundador de tantísimas revistas literarias y culturales en la República Argentina. Entre otras, fundó junto con nuestro querido Eduardo Galeano la revista Crisis. ¿Por qué sale Crisis de vuelta? Sale Crisis de vuelta porque cerró no por decisión legítima y libre de quienes hacíamos crisis en la primera época, sino por una imposición del terror y de la fuerza que imperaba en este país. En la última época de crisis, yo fui el director junto con Eduardo Galeano y de común acuerdo decidimos clausurar una etapa porque ya era imposible bajo la dictadura militar la subsistencia de crisis. No ya por las amenazas, los secuestros de gente de crisis, la persecución de que éramos objetos, sino que entendíamos que de alguna forma nuestra presencia podía incluso de alguna manera ser vista como una comadilación de un sistema que en sí intrínsecamente es todo lo negativo de la cultura, como puede ser una dictadura militar. Y bueno, Crisis tuvo que bajar bandera, pero no murió, quedó en la voluntad de quienes nos exiliamos. Y bueno, fueron 7, 8, 9 años que estuve en Europa, pero sin renunciar a mi decisión de volver a la Argentina y sacar otra vez crisis. ¿Por qué te parece a ti que no la clausuró, no la prohibió lisa y llanamente la dictadura? ¿Qué temía? ¿Por qué no hizo como con otras publicaciones lo mismo con Crisis? Bueno, más aún, el gobierno militar de alguna forma, dentro de sus contradicciones había una ala que secuestraba incluso a Haroldo Conti, parte entrañable de Crisis, volaba a mi casa, pero por otra parte otro grupo del mismo gobierno temía la repercusión que podía aparejar la clausura de un órgano como Crisis, que era reconocido no sólo en la Argentina, sino en América Latina y en Europa. Tal el punto de cuando cierra Crisis hasta aparece en la primera página de Le Monde. Y eso iba en contra de una política de mentiras, de ocultamientos, de disfraces que intentaba llevar la dictadura militar. Y Crisis ponía al desnudo que también en el ámbito de la cultura era imposible mantener cualquier cosa que fuera digna, que estuviese ligada a un proyecto de democracia y de libertad espiritual. En su momento Crisis llegó a ser la publicación más vendida, de más presencia dentro de la literatura, dentro de las letras. Creo que en la historia del periodismo cultural no hay una revista que haya tenido durante cuatro años un volumen de ejemplares editados como tuvo Crisis. En números, digamos, algunas tiradas pasaban los 35.000 ejemplares. Era una época, es cierto, donde, digamos, estaba en auge la búsqueda de una transformación social, de una transformación cultural, donde la gente creía en las aperturas, quería tener conocimiento de otras posibilidades, de otros caminos al conocimiento y al arte y a la cultura en general. Pero de todas formas también es cierto que en esta segunda etapa, y por encima de cualquier cálculo previo, Crisis se ha convertido en un tema de discusión en el país, porque nadie imaginaba el éxito que iba a tener Crisis en esta segunda etapa. Nosotros, modestos, y haciendo un balance de lo que era el país, de cómo había cambiado el país, de las consecuencias naturales que trae la vigencia de 10 años de terror en todos los órganos de la vida de un país, pensábamos que Crisis podía ser una revista de 10, 12.000 lectores, y apuntamos a esos 10, 12.000 lectores. Entonces, para nuestra alegría y sorpresa, hubo que tirar tres ediciones de Crisis que se agotaron y en un total de casi 27.000 ejemplares. Y en este número 42 o segundo de la segunda época, hemos empezado con 30.000 ejemplares. Es decir, que estamos en el tope de lo que era Crisis, y por supuesto, otra vez, marcando una, y esto lo digo sin orgullo, pero con alegría, marcando una pauta en la cultura latinoamericana, válida para cualquier país. No existe en el mundo una revista independiente que sin auspicio de gobiernos, ni de partidos políticos, ni de empresas editoriales monopólicas, pueda tener una tirada de 30.000 ejemplares. Nos debe alegrar a todos los latinoamericanos porque Crisis no es una revista argentina, la crisis es, como dice nuestra propaganda, que además expresa lo que sentimos, es la revista de la cultura latinoamericana. ¿A qué atribuís tú esta prolongación, digamos, en la cantidad de ejemplares vendidos? Porque indudablemente la Argentina, que de hoy por hoy es muy, pero muy distinta a la Argentina de la década de mediados del 70. En aquel momento el pueblo estaba en lo que se puede denominar un avance. En este momento está más bien en un retroceso, o al menos quieto. En una inquietud. Y a varios motivos. Primero a uno que llevaría una larga reflexión. Es decir, no quiero caer en la retórica, pero es evidente que un pueblo no olvida. Y Crisis fue parte de la historia latinoamericana, no sólo de la Argentina, insisto, sino de la historia latinoamericana. Y Crisis fue guardada como un símbolo de la libertad, como un símbolo de la cultura, como un símbolo de esos nuevos tiempos que ninguna dictadura puede arrojar para siempre, ni sepultar, ni ocultar para siempre. Los vientos de la historia siguen soplando. Ese recuerdo, esa fidelidad, ese convertir a Crisis en un símbolo, fue lo que llevó a buena parte de la gente a acercarse a Crisis. Y por otra parte, que nadie lo tome a mal, el vacío que dejó Crisis no fue llenado. Hay una orfandad cultural muy grande en Latinoamérica. Y bueno, los vacíos, como dice el tango, algunos son imposibles de llenar. Pero no nos pone felices ese vacío. Nos pone felices la posibilidad de que Crisis en Buenos Aires, Brecha, en Montevideo, son, por ejemplo, caminos para reencontrarnos con las mejores tradiciones culturales. Y especialmente, reencontrarnos o encontrarnos con una juventud que se vio obligada a mamar, no la leche sana, sino la leche podrida del horror y del terror, que tiene apetencia de belleza, apetencia de dignidad, apetencia de verdades. Y Crisis en Buenos Aires es un camino, es una contribución a saciar esa sed. ¿Tú crees que la juventud es lectora de Crisis? Yo tengo la impresión un poco de afuera, de que fundamentalmente la generación intermedia es la que consume. No, la juventud es lectora de Crisis. Lo doy con dos ejemplos claros. Vengo de presentar Crisis en la ciudad de Córdoba, donde, bueno, yo soy bastante conocido por distintas causas que hacen a mi trabajo en las universidades, a mis libros, incluso en mi militancia política. Córdoba es un sitio donde la gente realmente me conoce bien. Y esperaba reencontrarme allí con mis viejos amigos, con mis viejos compañeros. Encontré pocos de ellos, muchos por desgracia están desaparecidos, otros viven en otros sitios. Y me encontré entonces con un público que realmente no esperaba. El 80% de la gente que estuvo en la presentación de Crisis en Córdoba fueron jóvenes, jóvenes de 20, 20 y pico de años, que no conocían Crisis, que, bueno, por supuesto mis libros habían estado prohibidos, los libros de Haroldo Conti, de Eduardo Galeano, de Rodolfo Wall, de Paco Urondo, de Juan Gelman, de todo ese equipo de Crisis habían estado prohibidos en este país. Y sin embargo, como diríamos, de mentas, habían oído de nosotros y quisieron conocer esa crisis, que era casi un símbolo de sus mayores, y la habían comprado. En Córdoba se agotó en una noche la salida de Crisis. Y básicamente, insisto, los lectores fueron jóvenes, y por supuesto como jóvenes, con poco dinero, y nos contaban que habían hecho, nosotros llamamos aquí vacas, ¿no? Es decir, cuando se junta el dinero entre varios, y entre tres o cuatro o cinco habían comprado Crisis. Y bueno, ahí me di la sorpresa de encontrarme con toda una camada nueva de jóvenes lectores de Crisis. Y esto no es un hecho aislado. Ayer di una charla, también una presentación de Crisis en la ciudad de Mar del Plata, en la biblioteca municipal de Mar del Plata. Nos contaban que en los actos culturales en Mar del Plata, cuando hay 30 personas, es un éxito. Aquí la biblioteca tiene capacidad sentada para 400 personas. Por supuesto, estaban los 400, estaba un montón de gente sentada en el piso, y otro montón de gente no pudo entrar. Y otra vez, ¿quiénes eran los que estaban para escuchar hablar de Crisis, para escuchar hablar a su director, para discutir sobre Crisis? El 90% jóvenes de 20 y pico de años. Es decir, que realmente es la juventud la que se está acercando a Crisis. Las cartas que recibimos, montones de cartas, los llamados telefónicos, la gente que se acerca aquí, es básicamente jóvenes. Yo creo que habría que hacer toda una explicación, un intento de aproximación psicológico, político, de varias ramas de la ciencia para entender, o si no, apelar al asombro y la sensibilidad. ¿Cómo puede ser que la juventud, que los militares apostaban a que iba a ser envuelta en el no te metas, en el no me importa? Sin embargo, vuelve, como hace una década atrás, a convertir a Crisis en su forma de apertura. A la verdad, insisto, ¿por qué no insistir en ello? A la belleza también. Estamos compartiendo el punto de vista de Vicente Citolema, poeta, periodista, filósofo, dramaturgo, discípulo del creador de la Escuela de Psicología Social, Pillon Rivier, y del poeta Jacobo Fisman, junto con las Madres de Plaza de Mayo, fundó en el año 2000 la Universidad Popular Madres de Playa de Mayo, de la cual fue rector hasta el año 2003. ¿Tenés militancia política partidaria en este momento? Bueno, yo soy básicamente un militante por los derechos humanos. Yo trabajo con las Madres de Plaza de Mayo, y antes era miembro de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos. De todas formas, con otro grupo de intelectuales, hemos dado nuestro apoyo al frente que se formó en este país, frente de izquierda, donde están desde sectores del peronismo, a sectores del socialismo, del partido comunista, incluso sectores católicos y gente independiente. Soy de los que creen que por encima de los partidos, y sin renunciar a la ideología, en estos instantes en América Latina, los frentes son un instrumento absolutamente válido. Entonces me considero un intelectual de izquierda, que sin auscurar de su corazón peronista, ni de su vocación al socialismo, trata de contribuir a la unidad de las fuerzas que creo, juntas, pueden cambiar el panorama latinoamericano. Tú hablas de un proyecto personal, digamos, de apostar a un frente de las izquierdas aquí en Argentina. ¿Crisis apuesta a lo mismo? ¿Cómo crisis? En ese marco la diferencia. Crisis no es solo Vicente Citolema, por más que sea el director. Crisis es también Osvaldo Soriano, crisis es también Eduardo Galeano, crisis es cada uno de la gente que trabaja en crisis. De todas formas, por conversaciones reales que tenemos, y al margen de que en el momento el voto vaya por A, B o C, todo lo que hacemos crisis, creemos en la necesidad de la unidad de las izquierdas. En este mismo espacio que está saliendo tú al aire, en la radio, Eduardo Galeano nos decía que a él mucho no le gustaba el nombre de crisis, y bien lo tomaba como bueno, porque era la continuación de lo que había pasado hace muchos tiempos, pero que él nunca estuvo muy conforme con esa denominación. ¿Cuál es tu punto de vista? No me he puesto a meditar sobre si el nombre es el mejor o no. Eduardo, como buen padre de la criatura, tiene derecho para dudar incluso del nombre. A veces a los hijos lo bautizan otros, los amigos incluso. De todas formas, en este instante que vive la Argentina, yo creo que crisis es un nombre adecuado. Quizás otro nombre sería esperanza, pero ese es un nombre, digamos, no para una revista literaria. De todas formas, es una crisis, sí, y detrás de esa crisis yo entre paréntesis pondría esperanza de mejores tiempos. ¿Cómo podrías definir tú el perfil cultural de Argentina luego de la dictadura? Y un perfil lógico. Yo cuando me fui de este país, antes de radicarme en el exilio en Holanda, estuve en España. Vi el retroceso cultural profundo que había sufrido España después de tantos años de franquismo. Conozco Uruguay, un país donde también pasé gran parte de mi infancia. En realidad yo, toda mi infancia, mi escuela primaria es uruguaya, entonces por eso también es un país al que amo mucho. Estuve en Uruguay, ahora estoy aquí en la Argentina, y bueno, vemos, encontramos lo que había que encontrar. Sería mágico, pero ya superaría el realismo mágico, que después de secuestros, torturas, desapariciones, terror de Estado, el nivel de la cultura fuera óptimo. Eso sería creer que la cultura no es hecha por los pueblos, sino por los elegidos, ¿no? La cultura es hecha por un pueblo, y si un pueblo esté castigado, es lógico que su cultura esté castigada. La cultura latinoamericana, específicamente la cultura uruguaya, la cultura argentina, sin negar todos los esfuerzos de la gente que se mantuvo y que con dignidad trató de buscar una luz en la gran oscuridad, sin embargo, diez años de terror no son en vanos. La Argentina tiene una cultura lastimada, Uruguay tiene una cultura lastimada, dañadas, pero no muertas, y está en cada uno de nosotros la obligación, por conciencia y por amor, de hacer que estas luces que estamos abriendo sean luces duraderas y cada vez más amplias. ¿A qué atribuiste tú que muchas personas, incluida tú también, que tenían una política partidaria, ahora se definen, bueno, como genéricamente de izquierda o defensora de los derechos humanos, pero no tienen una agrupación política determinada? ¿Creece algo así que como independiente esa terminología que también se usa en Uruguay para definir a la gente de izquierda que si bien se sabe más o menos qué piensa, no está identificada plenamente o con un partido o con un movimiento? ¿Por qué ocurre eso también aquí en Argentina? Y creo porque en principio los partidos políticos, nosotros también a nivel individual debemos hacer profundas autocríticas. No vamos a esperar que los militares ni los fascistas hagan autocríticas. Los autoritarios nunca creen que se equivocan y en realidad cuando aplican el terror no se equivocan porque es la única forma que tienen para dominar a una sociedad. Pero la gente de izquierda, sí, genéricamente, y los partidos, tenemos que hacernos una profunda autocrítica. Por ejemplo, siendo concreto, los derechos humanos era una concepción, una palabra, algo que no existía en el vocabulario ni en el sentimiento de los partidos políticos de izquierda unos cuantos años atrás. Ha sido el terror el que nos ha hecho también abrir los ojos y comprender que si la izquierda no hace suyas cosas que aparentemente son obvias, como la lucha por la mujer, por la igualdad del hombre, por la igualdad con el hombre, una mayor amplitud a la libertad sexual, una práctica de democracia cotidiana, un respeto absoluto y a muerte por la vida que se sintetiza en lo que llamamos derechos humanos y que no es otra forma que la concreción de lo que Malraux llamaba la condición del hombre. Entonces, estamos cometiendo un gran pecado de soberbia, de dogmatismo y por qué no decirlo hasta de miseria intelectual. Duramente estamos aprendiendo que no hay futuro si quienes creen en la revolución, para ser claros, no hacen suyo un postulado básicamente humanista. Y bueno, creo que en los partidos políticos argentinos todavía la autocrítica no supera lo formal. Nadie quiere mirar a fondo. Y yo creo que en el caso concreto de la Argentina 30.000 desaparecidos, miles de muertos, cárcel, horror, tanta tristeza, no se puede dejar atrás sin un profundo y honesto ponerse cara a cara con el espejo. Yo intento ponerme cara a cara con el espejo. Tengo conciencia de la responsabilidad en el desastre. No olvido que soy un hombre público que era profesor en la universidad, que mis ayudantes, que muchos de mis alumnos están desaparecidos, que mucha gente a lo mejor por tener un libro mío está desaparecida. Y eso me obliga a ser muy duro conmigo y muy duro con los partidos políticos. Creo que hasta que no se tenga claro, insisto, que es imprescindible una profundísima autocrítica, los partidos no van a ganar otra vez la creencia de la juventud. Y yo como intelectual no me pongo al lado de la política, no abjuro de la política, pero no integro ningún partido a este político. Lucho, sí, por un frente y lucho porque se haga realidad la autocrítica a fondo. En esos postulados que tú señalabas se están incorporando los partidos de izquierda como mayor participación, el tema feminista. También aquí en Argentina se hace mucho hincapié en los temas ecológicos y en los temas antimilitaristas. Pero muy, muy poquito. No con la necesidad que estos temas quieran. La juventud todavía sigue siendo marginada en los partidos políticos, la mujer sigue siendo marginada, sectores que por su forma de entender la sexualidad han sido siempre vejados y marginados, siguen siendo vejados y marginados. Y alguna vez el poeta André Breton, socialista como era él, dijo por qué las más hermosas ilusiones de la izquierda tienen que ser sepultadas por el realismo de la derecha. yo creo como también pensaba Breton y pensaba Elohar que poco a poco los partidos de la izquierda dejaron las utopías que le daban su necesidad de ser para convertirse en maquinarias de poder. ¿Tú estás apostando a la locura, al irismo? Yo no apuesto a la locura. Escribo sobre la locura. Entre comillas. Escribo sobre la locura. Vengo de una editoría donde justamente va a sacar una obra mía de dos tomos que son ocho años de investigación sobre arte, cultura, locura y sociedad. Así que de alguna forma investigo el tema. Creo que la locura es otra forma de la opresión. La locura no es la libertad. Es una forma de opresión. Yo apuesto a la... Se hablaba de la locura creativa, no la locura como enfermedad, claro está. Que es lo que nos mueve, ¿no? Y seguimos creyendo, diríamos, en que la razón no es el único camino a la verdad ni al conocimiento. En nombre de la razón se han cometido más crímenes que quizás en nombre de la locura. Yo para finalizar te enumero una serie de circunstancias, de hechos, de nombres propios y te pido que en pocas palabras o me los definas o me digas que te sugieren. Bueno, intento. Marginal. Una defensa ante el dolor. Haroldo Conti. Mi gran amigo. Década del 70. El terror después de la esperanza. Oportunismo. Lo que practican muchos sectores en la política y también en el arte. Peronismo de izquierda. Algo que está ligado a mi conciencia. Cultura. La palabra que me mueve no al revólver como a los nazis, sino la más profunda emoción. Compromiso. El deber de todo intelectual en América Latina. Elitismo. Una palabra ligada al canto de un cisne que ya se agota. Crisis. Una esperanza en el mañana. Europaerizante. No saber ubicarse no tener los pies en esta tierra. Culturoso. Los que se sientan en el café la paz de Buenos Aires. Americanismo. Una palabra a quitarle la retórica. Alternativa. Algo que debemos tener claro y que todavía no lo tenemos por desgracia. Hemos compartido la entrevista que mantuviera Alberto Silva por mediados de los años 80 con este poeta, con este dramaturgo, con este periodista argentino, Vicente Cito Lema, creador, entre otros, de la revista Crisis, junto con Eduardo Galeano y Aroldo Conti.